La visita del presidente de la República Argentina, doctor Raúl Alfonsín, ha merecido de la prensa gráfica, oral y televisiva española, una cobertura poco común. Es opinión generalizada de los colegas del periodismo español, que muy pocas veces esto ha ocurrido de esta manera y con esta magnitud. Fotografía en primerísimo plano del diario Ya, el presidente y su esposa saludando a los reyes de España, y con un titular, llegó Alfonsín. España abrirá una línea de crédito a Buenos Aires. También la única foto de primera plana en el centro de la misma, del prestigioso El País, diario Independiente de la mañana, la fotografía del rey Juan Carlos de Borbón y el doctor Raúl Alfonsín, instantes antes de iniciarse el banquete que sus majestades ofrecieron ayer al doctor Alfonsín y a su esposa. Un epígrafe muy extenso y tres páginas interiores dedicadas a la crónica y al comentario editorial de esta visita. Y también el grabado que se destaca por su tamaño y por su importancia en la primera plana de Diario 16, muestra la fotografía del doctor Raúl Alfonsín saludando a la reina Sofía a su lado, el rey Juan Carlos de Borbón también. Y también la fotografía más importante de la primera plana de Diario 16, en colores, nos muestra al doctor Raúl Alfonsín recibiendo el saludo de la señora María Estela Martínez de Perón anoche, después del banquete ofrecido en el Palacio Real, con el titular Emocionada Visita de Raúl Alfonsín. Y esta fotografía que llena totalmente la tapa del ABC nos está sintetizando de alguna manera los conceptos anteriores con respecto a la importancia que la prensa española, cualquiera sea su ubicación política, le ha dado a la visita del presidente argentino. El ABC, al igual que ya diarios de centro derecha, monárquicos, editorializan con respecto a esta presencia y en el caso de ABC con elogiosos conceptos para la personalidad del doctor Raúl Alfonsín y para la restauración de la democracia en la Argentina. Gracias. 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 Gracias.